Sean bienvenidos una vez más y en este video tutorial lo que vamos a realizar es aprender cómo bloquear aquellos números que aparecen como desconocido Para eso nos vamos a ir a la parte superior y vamos a seleccionar donde dice configuración Después de configuración nos vamos a dirigir en la parte de números bloqueados Seleccionamos y lo único que debemos hacer es marcar esta opción bloquear llamadas de emisores desconocidos También si ustedes quieren bloquear a una persona específica y conocen el número lo que deben de hacer es agregar aquí un número nuevo Lo seleccionan y listo Como pueden darse cuenta yo bloqueé 1tv.com por los mensajes de noticias que nos hacían llegar que es bastante spam Lo hemos bloqueado pues así de sencillo se bloquea un número en un celular de marca Xiaomi